hola cómo están buenas tardes bienvenida nuevamente al canal les saluda su amiga rosa sandoval me pidieron que les recreara un acrílico con gis acrílico blanco y bueno aquí les voy a platicar algo crear un acrílico blanco es un poco difícil porque con gis o tiza es un poco difícil porque a pesar de que este es un gis molido no le va a dar el blanco blanco como te lo va a dar el pigmento es más fácil que lo hagas con un pigmento que con el gis con el gis te va a salir va a quedar como yo te lo estoy mostrando aquí pero yo se los recomiendo que si tienen pigmento blanco mucho mucho mejor con el pigmento blanco va a quedar como si fuera uno de otra marca o de alguna marca entonces pues yo se los recreé con gis ni porque es el único que yo tengo en este momento yo no tengo pigmento blanco blanco para mostrarles pero les doy dos opciones aquí como ustedes van a ver en el vídeo lo hago con el gis que ya está molido el blanco eso sí no cualquier gis les va a funcionar yo se los comenté en el vídeo de que gis yo les recomiendo para hacer acrílicos no cualquier gis blanco les va a servir hay unos que no les va no les va a hacer ningún ningún efecto en acrílico blanco y van a desperdiciar asegúrense que sea de esta marca crayola o de una marca no si no hay crayola en donde tú te encuentras de una marca que sea marca buena para que te salga porque si tratas de conseguirlo como los que usan en la escuela que ese fue el que yo una vez usé no te va a servir entonces aquí yo tengo este gis que es de marca crayola está molido y ese fue el que yo uso el trato de revolverle bien porque aunque ya está molido el gis pues es para revolver bien y aquí ustedes van a ver yo les voy a probar y ustedes van a ver cómo cómo queda se mira como un acrílico blanco opal más o menos así luce ustedes lo van a ver ahora lo que yo les recomiendo si tienen gis y tienen un poco de acrílico blanco que hayan comprado en algún lado pues pueden aplicarle un poco de acrílico blanco que es lo que yo voy a hacer más adelante para la segunda opción y ustedes verán cómo es que luce aquí ustedes pueden observar con este pues si se mira se mira un poco transparente no se mira blanco blanco así como vienen los acrílicos pero si lo hacen con pigmento yo les aseguro que si yo encargue uno entonces apenas me llegue yo les voy a hacer un acrílico con pigmento para que noten la diferencia del acrílico con gis y el acrílico con pigmento la que me pidió este acrílico es mi amiga mixa nice amiga pues aquí está el vídeo espero sea de tu ayuda y pues si te recomiendo que si quieres recrearlo quieres hacerlo si si tienes pigmento mucho mejor pero si tienes gis lo puedes hacer pero usa un poco de acrílico blanco para darle esa tonalidad de blanco Gracias por ver el video. 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 Y pues miren como queda, quedó un poco más con color blanco, así es como quedó. Entonces esta es una opción, si tú lo quieres usar así, lo puedes usar, es moldeable, pero te recomiendo que si le eches pigmento o le eches acrílico blanco, como ahora vas a ver a continuación. Yo tengo este acrílico blanco, le voy a echar ese poquito que yo tengo, porque pues es bastante cantidad la que tengo ahí en el mortero. Entonces revuelvo y te hago la prueba para que veas y pues si se nota un poco más el blanco, se nota un poco más el acrílico blanco a diferencia del segundo que te mostré. Y pues esta es mi manera de hacerlo, a mi me funciona, yo lo he hecho con esta es la tercera vez que hago este acrílico, la primera fue un total fracaso, la segunda ya me salió mejor y lo he usado. Y pues esta es la tercera vez que lo hice, ya lo había hecho, nada más que no había tenido tiempo de subir el video. Pero el video anterior que hice de recreando el diseño para la flor 3D, utilicé este acrílico y ustedes pueden ver que me funcionó. Entonces si funciona y si sale bueno, pero si recomendaría yo o mi punto de vista sería ponerle pigmento. Puedes hacerlo con gis y un poco de pigmento o puedes hacerlo con gis y ponerle un poco de acrílico blanco. Eso es lo que yo recomendaría y si tiene solamente pigmento, pues nada más hacerlo con pigmento y ahí si no vas a necesitar ponerle acrílico blanco. Espero que el video sea de su ayuda, que les ayude, muchas gracias amiga por pedirme este video y nos estamos viendo hasta el próximo video, que tengan una linda noche. Hasta la próxima, bye. Chau.